Maricielo Efio, Luis Miguel y Charles, el primer lugar, el primer lugar se lo otorga el público a Ana Karina, Gabriela y Carlos. Revaloradores, los productos, Ana Karina, Gabriela y Carlos. Revaloradores del show de los sueños, amigos de la alma. Gracias Perú, gracias Perú. Pues de inmediato volverán con fuerza para la nueva temporada, los reyes de la pista, donde los mejores concursantes de todo el año se lucirán una vez más, pero siempre luchando por un sueño. Ana Karina Copelo fue durante toda la competencia una de las favoritas del show y como no podía ser de otra manera, en esta última gala se llevó el trofeo y el mejor premio de todos, cumplir el sueño de sus amigos del alma. Dentro de los nervios y todo estaba tranquila y yo decía, si realmente no gano, no importa, o sea, igual ya me siento ganadora porque haber llegado hasta la final, para mí es bastante, haber conocido gente como mis soñadores, o todos mis compañeros, ver todo el cariño de la gente, eso para mí es mejor, es un regalo más grande, ¿no? Los que también se lo hicieron y pasaron a la gran final fueron Jean Paul Strauss y Maricil Oefio, otra de las favoritas de esta temporada.